Hola a todos, bienvenidos al segundo tutorial de Canto y Técnica Bojal. Bueno, vamos a empezar hoy a trabajar un poquito con la respiración. Bueno, esto va a ser algo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo, al principio sobre todo, porque es lo más importante para poder trabajar la voz. Nosotros necesitamos estar bien armados con la respiración para poder sostener todo el trabajo vocal que hagamos. No voy a explicar hoy en una primera clase cómo es el funcionamiento de la respiración, porque quiero que ustedes vayan primero explorándose un poco y evacuando algunas dudas. Pueden consultarme, ya veremos de qué forma. Todavía se está armando la plataforma virtual y estamos grabando estas clases, pero bueno, no estoy todavía al tanto de cómo va a ser la forma de comunicarnos nosotros. Pero bueno, quiero que sepan que voy a estar disponible, de algún modo, por algún medio, para que ustedes puedan evacuar dudas. Bien, me interesaría que trabajemos hoy en una primera clase en algo que a algunos por ahí les va a resultar totalmente natural. Entonces, bueno, ya van a tener un paso adelantado. Y a otros les va a llevar bastante tiempo y les puede costar. Vamos a empezar a ver qué pasa cuando el aire ingresa a nuestro cuerpo. Pero de forma intuitiva ahora. Más adelante veremos bien cómo es ese funcionamiento, cómo debe ser. Pero por el momento solo me voy a conformar con que vayamos explorando cada uno de forma más bien intuitiva qué es lo que pasa con el aire cuando inspira. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, que se sienten lo más derechos posibles. Derechos pero no rígidos, ¿sí? Flojos. Vamos a poner una mano en el pecho y la otra a la altura del estómago. Vamos a tomar aire muy lentamente. No quiero que hagan esto. ¿Sí? Cuando queremos como tomar una bocanada de aire, lo único que logramos es que entre un poquito de aire a la parte de arriba de los pulmones que no nos va a servir demasiado y que no nos va a aflojar. Entonces, vamos a estar lo más tranquilos posible. Esta depende de hacer la clase de relajación que vimos en el primer tutorial. Siempre antes de cada clase, porque es fundamental que estemos relajados para poder trabajar con el aire y con la voz. Bien. Después de un rato de tomar aire de forma lenta, tratamos de tomar aire por la nariz que vaya entrando de a poquito. Quiero que cada uno evalúe dónde siente que va más el aire, si a la parte alta, al pecho, o a la parte más baja, o abdominal. O que siente el movimiento en ambas partes, puede ser. Eso dependerá de cada uno, de cómo está acostumbrado a respirar, aunque no lo haga conscientemente. Bueno, cuando logran ver qué es lo que pasa con el aire, Si el aire naturalmente lo sienten que va abajo, y el pecho no se mueve, no se infla, no pasa nada, bueno, ya tendríamos esta primera clase, esta primera parte de la clase solucionada. Es un paso importante, y que, bueno, no a todos les va a resultar tan sencillo. Quienes, en cambio, sientan una respiración más mixta, o más bien alta, entonces van a tener que trabajar bastante más, para lograr que, de a poquito, el aire vaya bajando, y la parte esta del pecho no se mueva. No es que tiene que quedar rígida y móvil, ¿sí? Pero lo que no tiene que pasar, en realidad, es que tomemos aire y seguimos el pecho. ¿Sí? Lo estoy haciendo de una forma exagerada, para que ustedes lo puedan ver, pero, cada uno lo va a sentir de forma diferente. Entonces, vamos a tratar de trabajar en esa respiración, para que no sea alta. No lo vamos a lograr en una, dos, tres clases, puede llevar muchísimo tiempo de trabajo, y para eso es fundamental que, hagamos hincapié en la relajación. Bien, si en esta postura que estamos, no logramos que el pecho no se mueva, cuando ingresa el aire, vamos a ir buscando posturas más cómodas, más relajadas, para que, de a poquito, el aire vaya bajando. Entonces, primero voy a hacer esto. Voy a probar, dejando caer la cabeza hacia adelante, y aflojando hombros hacia adelante también. Me tomo un ratito, para inspirar muy lentamente, tratando simplemente, no pongan la atención, en llevar el aire abajo todavía, sino en no inflar el pecho. ¿Sí? Lo importante ahora, como primer paso, es que no se infle el pecho cuando entre el aire. Si todavía en esta postura nos cuesta, podemos probar apoyando codos sobre las oellas, dejando la cabeza muy floja, hacia adelante. Si no nos funciona esta postura, podemos dejar caer todo el dorso hacia adelante. Bien flojos los hombros, la cabeza, el cuello. Bien. Pueden ir buscando diferentes posturas, ¿Sí? A medida que trabajen la relajación, por ahí a algunos los relaja más determinada postura, a otros otra. Esa es una búsqueda muy personal. Pero lo importante es, que si ustedes logran realmente relajar todo esto, de a poquito va a ir cediendo la respiración, y vamos a poder ir logrando, lo que queremos es que sea una respiración, más baja. Entonces, no me voy a explayar más en esta primera clase, porque lo que me interesa es, que ustedes, se focalicen en no inflar el pecho. Nada más que eso, parece algo tonto, una pavada, pero no va a ser tan fácil para todos. Entonces, bueno, como para igualar un poquito entre todos, necesito que trabajemos mucho en este paso, lo que les cuesta más, para después poder empezar a ver bien cómo es el mecanismo de la respiración. Bien, voy a aprovechar para hacer un pedido, no personal, sino más bien social, y es que tratemos de ser conscientes, en esta cuarentena, del sacrificio que mucha gente está haciendo en este momento, para poder lograr combatir este virus. Y no hablo solamente de los médicos, de la gente que trabaja en la salud, de toda la gente que está poniendo su cuerpo en esto, sino también de todos los que están respetando fuertemente esta cuarentena y no están pudiendo trabajar, porque tienen trabajos que, bueno, que en este momento no está permitido hacer, porque no pueden salir, porque no pueden abrir negocio de algo que no sea esencial en este momento. Entonces, bueno, hay gente que ya hace un mes que está haciendo un sacrificio enorme, que no está teniendo ingresos. Bueno, podría nombrar un montón de ejemplos, pero no va al caso. Lo importante es que podamos ser conscientes de que entre todos tenemos que combatir esto, y de que si un montón de gente, como les digo, está haciendo semejantes sacrificios, y otros no lo tienen en cuenta y no le dan tanta importancia a esta cuarentena, y estamos tirando a la basura todo ese sacrificio de tanta gente. Entonces, bueno, pensar un poquito no solo en el sacrificio de todo el mundo, sino en el prójimo en general, porque nosotros a lo mejor decimos, ah, bueno, voy a visitar a un pariente, voy a visitar a un amigo, porque estoy aburrido, y realmente, o voy a comprar algo que no es esencial, y por esa pavada estoy por ahí poniendo en riesgo a otras personas, corriendo el riesgo de contagiarme yo, y de contagiar a otros. Entonces, bueno, es muy importante que tomemos conciencia de eso, y que cuanto más estrictos nos pongamos con esta cuarentena, mucho más rápido va a pasar, y vamos a poder volver a la normalidad, que es lo que todos queremos, y vamos a poder encontrarnos en nuestras clases. Bueno, les dejo un abrazo grande, espero que les sea de utilidad en mis clases, vamos a estar comunicados, espero noticias suyas, consultas, lo que necesiten, estoy acá para evacuar cualquier tipo de duda. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!